Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo, en el que vamos a hablar un poquito de los hombros. Mi nombre es Miguel Gámez y me podéis seguir en el Instagram, que en la pantalla os viene. Hoy de nuevo contamos con Teresa, con Tere, que nos va a hacer de modelo y nos va a explicar cómo se tienen que hacer los ejercicios de hombro un poquito mejor hechos. No es que estén mal hechos, pero sí podemos todavía trabajar un poquito mejor la técnica y podemos sacar más partido en ellos. ¡Vamos a ello! ¿Cuál es el ejercicio de la elevación lateral? Pues vamos a empezar con las elevaciones laterales. Este es un ejercicio que normalmente queremos meter más peso del que podemos y muchas veces lo estamos haciendo un poco erróneamente. Vamos a pensar que en la elevación lateral lo que queremos es trabajar la cabeza lateral del hombro. Es una parte muy débil de nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, no podemos trabajar con mucho peso porque si no nos vamos a ayudar de otros músculos, sobre todo el trapecio. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer un poquito mejor de lo que normalmente lo hacemos. Bueno, para trabajar la cabeza lateral del hombro, lo primero que vamos a tener en cuenta es que la palma de la mano siempre esté mirando hacia abajo. Si nosotros tiramos, ya fijaros lo que hace el codo, échalo hacia adelante. Por lo tanto, será el hombro anterior quien ejerza el mayor trabajo. Intentar siempre que la palma de la mano lo tengamos ahí. ¿De acuerdo? Fijaros en Tere. Sube la palma de la mano y siempre está enfocada hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Un detalle que os diría para todavía tener eso más claro es que el peso, imaginaros que no lo tenéis en la mano, que lo tuvierais en los codos. Es muy fácil cuando lo hacéis con máquina, que la resistencia la tenéis en el codo. Pues lo mismo, intentar elevar los codos, no la mano. Entonces, ya de por sí, la palma de la mano va a quedar mirando hacia abajo. Si nosotros intentamos tirar de la mano hacia arriba es cuando vamos a levantarla, vamos a evitar eso. Y como consecuencia, la mano, el codo y el hombro en el último momento, en el último rango de movimiento, van a estar a la misma altura, hasta ahí. Esa sería la posición final. Partimos de aquí y subimos arriba. Mirad, otro detalle que también os quería comentar, muchas veces preguntan, oye, ¿y qué es mejor, aquí adelante o atrás? Tener un cuento de una cosa, cuando dejamos los brazos muertos, ¿dónde los tenemos? Aquí. Bueno, pues esta es la posición inicial. Si yo me obligo a cerrar, lo que estoy trabajando es con los músculos del pectoral. No debemos. Entonces, para coger velocidad nos va a venir bien, para hacer una pequeña trampa nos va a venir bien. Pero el movimiento puro, ideal, sería los brazos muertos, pues desde aquí, desde esta posición, subo arriba hasta, que os digo, la mano, el codo y el hombro estén a la misma altura y bajo. Si subiera más, seguiré trabajando la cabeza alterada del hombro, sí. Pero entraría otro músculo mucho más fuerte, que es el trapecio. Entonces, todo, la mayor parte del trabajo lo vamos a hacer ya con el trapecio, no con la cabeza lateral. Bueno, vamos a que Tere lo demuestre con la práctica y tanta teoría y ya está bien. Muy bien. Ella podría flexionar más el brazo hasta llegar a 45 grados, siempre que el codo lo tenga a la misma altura, podría estirarlo sin llegar a estirarlo del todo, tendría problemas en la articulación del codo. Desde ahí, hasta ya os digo, 45 grados no habría ningún problema en hacerlo. Música Música Otro ejercicio que quizá debemos de coger un poco más la técnica es el del pájaro, para el hombro posterior con mancuernas. En muchos movimientos veréis que la retracción escapular predomina cuando queremos hacer hombro, cosa que debemos de evitar. Mirad, vamos a ponerlo en práctica. Esto es lo que puedo ver yo también en muchos gimnasios cuando metemos mucho peso, o sea, adelantamos los hombros, ahí estamos muy bien, pero a medida que subimos, hace el pájaro normal ahí subiendo los hombros y juntando la escápula. Si os fijáis, la escápula está juntas aquí y luego las va a abrir. Por lo tanto, todos los músculos de esta zona, trapecios, romboides y demás, lo estamos trabajando. ¿Cómo evitamos trabajar estos músculos que son tan fuertes para centrarnos en el hombro posterior, que es lo que queremos? Bueno, pues para eso vamos a adelantar un poquito los hombros y solo los vamos a subir hasta una posición neutra. Desde ahí, vamos arriba, Tere, arriba. Vale, sigue entrando en funcionamiento la espalda, pero en mucha menor medida. Vale, dobla un poquito los codos, estará más cómoda, ahí, vale, y bajamos de nuevo, sigue tú. Muy bien. Vale, así nos podremos centrar un poquito más. Vale, fijaros también en un detalle. Cuando yo quiero saber cómo es mi posición neutra, normal, hacer una cosa de pie, estamos normal. Los hombros están ni adelantados, protraídos, ni retraídos hacia atrás, ¿no? Vale, cuando yo me coloque, pues voy a intentar que esta posición la mantenga en un plano horizontal, en un plano horizontal. Desde aquí, eso sería una posición normal. Si yo quiero adelantar los hombros, sería dejarlos caer. Y si yo quiero subirlos, pues me voy a colocar ahí, pues sería esto. Esto es lo que debo de evitar, ¿vale? Un último detalle. Los brazos deben de estar aproximadamente a unos 90 grados, un pelín menos. El codo respecto al hombro es lo importante. 90 grados sería esto, pues un poquito menos, ahí. ¿Qué pasa si los cierro más? Ya entra en funcionamiento el dorsal, cosa que queremos evitar. El dorsal es un músculo muy fuerte, tiraría mucho, en detrimento del hombro posterior. ¿Qué pasa si los adelanto los brazos un poquito más? Sería el trapecio el que va a entrar en funcionamiento, cosa que también debo de evitar. Entonces, acordaros siempre, mi tronco, los brazos, 90 grados, un poquitín menos. Vamos allá, te pones mirando para allá, para que lo vean. Venga. Un ejercicio que a lo mejor no lo habéis visto mucho y quizás os puede ayudar, sobre todo porque tiene un gran estiramiento, un movimiento para el hombro posterior que involucra un gran estiramiento. Aparte de las poleas, polea baja, por ejemplo, en pájaro en polea baja, que lo podéis hacer por un recorrido inicial grande, vamos a hacer otro un poco diferente. Sería este, no sé cómo lo podemos llamar, posterior, de lado, en tabla, como queráis llamarlo. La idea es colocarnos aquí y desde ahí, formando 90 grados, un poco menos de 90 grados, llevamos la mancuerna hasta aquí abajo. Sin mover el tronco, nada más que adelantando el hombro un poquito hacia adelante, esa protracción que hemos hablado antes, desde ahí subimos arriba, intentando no llevar el hombro hacia atrás, solo este movimiento, que sea el brazo el que trabaje. Ahí. Tirando como si estuviéramos tirando del polea. Aquí vamos a tener un rango de movimiento mayor que en un pájaro con mancuerna. Quizás si lo hacéis os resultará raro, pero vais a pillar más agujetas que en un pájaro. Vale, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Intentar no meter mucho peso cuando lo hagáis, porque si no, lo que vais a hacer es empezar a balancear el tronco, a llevar ese hombro para atrás, cosas que debéis de evitar. Un último ejercicio que recomendaría para el hombro posterior, pero es un poco diferente a los demás, sería el de encogimiento de codos. Todos conocéis encogimiento de hombros, ¿no? Con mancuerna, con barra y tal. Bueno, vamos a hacer ahora el encogimiento de codos, ¿vale? El problema que tiene este ejercicio es que el rango de movimiento para el hombro es muy cortito, porque realmente lo que vamos a hacer es solo subir los codos ligeramente arriba y abajo, ¿vale? Para rematar un entrenamiento, para hacer una superserie con otro movimiento más, con un rango de movimiento mucho mayor, más amplio, nos va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Os voy a decir cómo se hace. La anchura de los hombros, un poquito más abierto, ¿vale? Para sacar la barra, puede ser una barra libre, puede ser un multipower, en fin, como queráis, y desde ahí, manteniendo los hombros o intentando que no se muevan los hombros, subimos los codos llevándolos hacia atrás ligeramente y abajo, ¿vale? Os recomendaría que lo cogierais un poquito más abierto que la anchura de los hombros, ¿vale? Desde ahí, tiramos hacia atrás como si fuéramos a dar un codazo a alguien sin subir los hombros y bajamos. Codazo a alguien, atrás, manteniendo la barra pegada al cuerpo y volvemos a bajar. Apretamos y bajamos. Apretamos, aguantamos ahí un momento y bajamos. Dos cosillas, no metáis mucho peso porque si no, empezaréis a subir el hombro, cosa que debéis de evitar. Y una segunda cosa, intentar hacer repeticiones elevadas. No es un ejercicio para entrenar lo pesado, es un ejercicio para sentir. Entonces, sobre todo, intentar a base de repeticiones de una y otra, pues llegar a ese quemazón o a ese trabajo del hombro posterior que requiere este ejercicio, ¿vale? Bueno, pues realmente hemos terminado este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!